Ya tengo el libro terminado, ya está en la editorial, lo van a empezar a editar, va a estar para fines del mes, yo creo que en 15 días, ya está, en librerías, 20 días, va a estar ya en circulación. ¿Nos podrá compartir cómo se va a llamar? Se va a llamar a la mitad del camino, y tiene cuatro capítulos. El primero es el presente, el segundo es la política exterior, el tercero está dedicado a los opositores, no se van a aburrir, y el cuarto es el porvenir, ese es el libro.